Él me mintió Él me dijo que me amaba y no era verdad Él me mintió, no me amaba y nunca me amó Él dejó que lo aburrara Él me mintió, él me mintió Era un juego y nada más Era solo un juego desde su vanidad Él me mintió Con el corazón destrozado El rostro matado Soy tan desdichado Que quisiera morirme Mentiras, toda la mentira Palabras al viento Tan solo un capricho que el niño tendría Él me mintió Él me mintió Él me dijo que me amaba y no era verdad Él me mintió Él me amaba y no era verdad Quítate, vamos Él me mintió Él me mintió Él me mintió No, no fui yo Él me mintió Él me mintió Pero solo un juego por de su vanidad Él me mintió Él me mintió Todo el amor que curaba No me asumo nada Yo fui simplemente otra más ¡Gracias! 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 ¡Despitamos con un aplauso! Gracias por ver el video.